Yo te amo, Señor, mi fuerza. El Señor es mi roca y mi fortaleza. Es mi libertador y es mi Dios. Es la roca que me da seguridad. Es mi escudo y me da la victoria. Invoco al Señor, que es digno de alabanzas, y me veo libre de mis enemigos. Amén.